Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a conectar y configurar nuestra radio escolar. El pie de micro es regulable en altura de una forma muy sencilla. El micrófono lo conectamos a un cable Canon, haciendo coincidir los tres puntos de la conexión. El otro extremo del cable lo conectamos a la mesa en el primer canal. Hacemos lo mismo con los siguientes cuatro micros y sus canales. Podemos conectar el cable jack a la pista 7 o la pista 8 y regular el volumen con los faders 7 y 8. Estas pistas son estéreo. En la pista 8 podemos introducir el cable triple jack, que nos permite hacer llamadas con el teléfono únicamente regulando el volumen con el fader. Para conectar el repartidor de auriculares, introducimos un extremo del cable jack en la entrada y el otro en la salida Mix 1. Los auriculares se conectan en cada una de las salidas y se regulan con el control correspondiente. En la salida Master Out conectaremos otro par de auriculares que nos permite controlar el volumen para el técnico de mesa. Para configurar la mesa de mezclas, debemos ir a la página de Zoom Live Track L8 y descargar el driver. Una vez descargado, instalamos siguiendo los pasos. Una vez está el driver instalado, podemos conectar la mesa a un puerto USB. Una vez tenemos instalado el driver, podemos abrir nuestro editor de audio y seleccionar el driver de audio correspondiente desde Preferencias. En este caso desde Mixpad, que nos permite, a diferencia de Audacity, grabar cada pista por separado. Para ello, en cada una de las pistas, seleccionamos la entrada que nos interesa. Podemos seleccionar cada uno de los canales de la mesa. También podemos seleccionar la salida principal con la mezcla de todos los canales. Una vez tenemos configuradas las pistas, seleccionamos aquellas en las que queremos grabar. En este caso, vamos a grabar un micrófono, una entrada de música y la mezcla principal. Tras seleccionar las pistas, pulsamos el botón de Iniciar grabación. ¡Gracias! 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 Si queremos utilizar la mesa de forma independiente grabando a una tarjeta SD, utilizaremos la función Recorder. Si la vamos a utilizar en un ordenador, la debemos colocar en función Mixer. La función Mixer nos permite tener hasta cuatro mezclas independientes, las cuales, mediante luces LED, nos recuerdan cuáles serán los ajustes de la mezcla. Por ejemplo, si tuviésemos una mezcla en la que los faders están colocados de la siguiente forma, al cambiar al mix correspondiente, las luces van cambiando para que ajustemos de nuevo esos faders a la otra posición. La mesa dispone de cuatro salidas independientes de auriculares, en las que podemos seleccionar si queremos que se envíe el máster o la mezcla correspondiente. Si queremos copiar una escena de mezcla a otra, simplemente seleccionamos la escena, pulsamos el botón Copiar escena, seleccionamos la escena a la que queremos llevar la mezcla y pulsamos Pegar mezcla. La mesa dispone de botón de alimentación Phantom para micros de condensador, pero en esta ocasión nosotros no vamos a utilizarla. Cada uno de los canales tiene un botón de ganancia en el que ajustaremos la sensibilidad del micrófono. Disponemos de una luz LED que nos indica en color verde cuando es correcto y en amarillo-rojo si está saturando el volumen. El botón RecPlay nos permite seleccionar la pista que queremos grabar en nuestro programa y el siguiente botón nos permite mutear esa pista, de forma que una vez ajustados los faders, simplemente activamos y desactivamos la pista con ese botón y no tenemos que estar regulando el volumen que es mucho más complicado. Tanto la pista 7 como la 8 tienen tres botones con sonidos pregrabados, los cuales pueden ser modificados a nuestro gusto. La pista 7 permite seleccionar entre una entrada de línea mediante cable jack, la salida 1-2 del ordenador o estos botones que hemos dicho. La pista 8 nos permite también una entrada de línea, una llamada de teléfono, la salida 3-4 del ordenador o los botones que hemos comentado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.